Así es, aquí estamos de regreso Bienvenidos a este canal, el crema soy el canal, el mejor equipo de fútbol El que a todo equipo, él le va a ganar, eso dejémoslo a un lado Ahora escúchate este podcast, que te vengo yo a traer Siéntate, ponte cómodo, relájate, ven a pasarla bien Rólate ese like y también suscríbete Tal y como lo dice el título de este video ¿Nos vamos o nos despedimos? ¿Qué va a pasar con el canal? ¿Qué va a pasar con este proyecto? ¿Qué ha pasado en este último mes y medio, dos meses? Aquí vamos a responder todas esas preguntas, todas esas incógnitas Toda esa inquietud que se ha generado acerca del proyecto Ya que no se ha subido mucha cosa en redes sociales Y vamos a empezar como Freddy Krueger Por parte señores Vamos a ir desmenuzando lo que ha acontecido desde el último video En cuartos de final contra Cruz Azul En primer lugar, como ya muchos lo saben Y lo comenté en varios posts Nació mi hijo Se combinó el final de la temporada pasada con el nacimiento de mi hijo O como algunos lo llaman El mini crema, el cremita Gracias a todos los que han preguntado Gracias a los que han dedicado algunas palabras Todo está bien La mamá está muy bien El niño está en perfectas condiciones Saludable, creciendo Comiendo Muy bien Ya se puso la playera de la América Eso es lo importantísimo Lo forzamos No, no lo forzamos Se la pusimos Y se la puso con gusto Como algunos lo saben Tuve que viajar para el nacimiento Por lo cual no pude estar para el partido de vuelta Contra Cruz Azul Por lo cual también no pude estar para los partidos De semifinales contra León Casualmente el niño nació una hora con 50 minutos después del partido de vuelta contra León Ya se imaginarán todas esas semanas que viví Y al final feliz Estando con él Me dejó ver el partido de vuelta Yo con una mano en el celular Y con la otra agarrando a la mamá Que ya estaba en plena contracción Sufriendo Bueno Pasaron muchas cosas Los primeros meses de un niño son difíciles Todavía los estamos viviendo Y bueno Llegando al tema del canal Después de Del partido de ida contra Cruz Azul Tratamos de hacer una nueva propuesta Invitando a la gente Para que Que mandara sus videos Algunas personas lo mandaron Muchas gracias Fue muy Una buena iniciativa Obviamente Es difícil Que Alguien Externo al canal Pueda llegar a Como decirlo Hacer las mismas tomas La misma idea Si se puede Pero necesita cierta práctica Cierto ojo Pero los que lo mandaron Fue Subo muy bien Se necesitaría más práctica Para Y ser constantes Para hacerlo Fue una idea Que se me ocurrió Me tuve que ir de improviso Y bueno Pues salió eso El Partido de Semifinales Me mandaron también Imágenes Pero ya estaba Con el tema Niño Así que No pude publicar Ese video Y bueno También pasó Que Que youtube Nos Nos Bajo un video Nos bajó el video De ida Contra Cruz Azul Debido a que Salieron Cinco segundos De De las tomas Del partido De Televisa Televisa Reclamó derechos De autor Y lo que se les ocurrió Fue bajar el video Así de simple El video Había tenido Deciocho mil Vistas Había sido Buena respuesta Y nos lo bajaron No hice Gran Drama No hice Olas No hice Ruido Acerca de esto Por lo mismo Del nacimiento Y todo Y a partir de ahí Empezamos a pensar Sobre lo que queríamos Hacer Si queríamos Continuar Si era lo que queríamos Si íbamos por buen camino Si estábamos haciendo Las cosas Como las Las queríamos Y Momentos así Son momentos Catárticos En los que Te replanteas Las cosas En los que Valoras mucho Lo que tienes Lo que has tenido Lo que quieres tener Y se cruzó También el hecho De que me Aparecían Videos Viejos Del canal Y Videos Que me Me gustaron En ese momento Que a veces Tantos videos Que se te olvidan Y En ese momento Me di cuenta Cuál es la esencia Del canal La esencia Que siempre He querido Transmitir Y lo que pasa Es que en el último Año Fue un año Intenso Un año Muy Muy duro Muy competido Muy difícil Muy Muy estresante Se combinó Embarazos Se combinó Trabajos Se combinó Canal Se combinó Finales Se combinó Muchas cosas Viajes Idas Vueltas Entonces llega Un momento Por ejemplo En Cuartos de final Final del Segundo torneo En el que Estás Agotadísimo En el que Ya estás Esperando El final De la temporada Si eres Campeón Buenísimo Si no Pues ni modo Pero ya estás Esperando El final De la temporada Porque vienes De un año Futbolístico Intensísimo Muchos viajes Trabajo Editar Esto Lo otro Entonces En ese momento Se vuelve Mucho Mucha Monotonía También llegó El punto En el que Dentro de este Círculo La competencia Y marco Comillas En competencia Porque La competencia No debe ser Entre un canal Y otro Debe ser Entre Mi persona Si mi competencia Soy yo No hay nadie más Para mí Mi competencia Debe ser Lo que yo hago Y mejorar Lo que yo hago Pero la competencia Entre canales Se puso Muy exigente La exigencia Fue Brutal Al Al punto Que 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 en Ciertos momentos Competías Por ver Quien Publicaba Primero El video Y Quien Tenía Más Vistas Y quien Más Likes Y quien Más De esto Y quien Más Del otro Y llega El momento En el que Estás así A punto De explotar No No das Más Sigues Con esa Monotonía Robotizado Haciéndolo 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 Trabajo Y al estadio Grabar Llegar a casa Editar Publicar Trabajo Y así Todas las semanas Dos veces Por semana A veces Viajar A veces Entonces Vas haciendo Todo mecánico 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 Y llega Un punto En el que Te sientes Sobrecargado Mucha información Mucho estrés Y bueno A lo que voy Es que se Combinó Todo Para Terminar La temporada Antes Tres partidos Antes Por causas De fuerza De fuerza De fuerza Como ya Se los Comenté Y también Sirvió Para valorar Muchas cosas Ver En retrospectiva Lo que se Ha hecho Lo que se Ha conseguido Si queremos Seguir en esto Si es viable Si es viable Seguir en esto También Y yo creo Que Al ver Estos videos Pasados Viejos Llegó la respuesta Llegó Ese 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 Emoción Con la que En el 2016 Empecé a hacer Este canal Y dije Eso es lo que Quiero hacer Exactamente Lo que estoy Viendo Es lo que Quiero hacer Y esa esencia Por momentos Se perdió En este último Año Por la misma Intensidad Que les comento Por la misma Intensidad De la competencia 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 Yo siempre He dicho Que Pues si Es Bueno Editar rápido Yo tengo Una velocidad De edición Formidable He trabajado En noticias Y tienes Que editar A veces Notas completas En una hora O menos Y Ese no es el problema El problema Es que también Tengo una vida Tengo Un trabajo Tengo cosas Que hacer Y a veces No se puede Y eso De cierta forma Si perjudicaba Pero no es Justificación Porque al final De cuentas Para mi Lo más importante No es la velocidad Con la que yo Edite o publique Un video Si ese video Al final de cuentas Tiene una mala calidad Si el contenido Es malo Si lo que estoy Poniendo no me gusta Para mi No me sirve De nada Prefiero tardarme Medio día O un día más En publicarlo Pero que me guste Que el contenido Que estoy generando Sea de me agrado Que esté contando algo Que te esté Transmitiendo algo Eso es lo importante Para mi No es decir Que lo publiqué Primero Y así tuve Muchísimos más views Y entonces Me estoy haciendo famoso Y entonces estoy Consiguiendo el objetivo De ser un influencer Yo soy El anti Estereotipo Del influencer Si Partiendo de ese De ese hecho No me gusta la palabra No me gusta el concepto Y bueno Me propuse Que si iba a regresar A hacer El canal El contenido Los videos Tenía que ser Bajo las condiciones De seguir con la esencia Con la que nacimos Y con la que crecimos No por 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 ser avariciosos Ególatras Ambiciosos Sacrificar eso Que es la parte Medular El pilar Vital De este proyecto Así que La decisión Que hemos tomado De seguir O no seguir Pues es Que si vamos a seguir Que si vamos a seguir Haciendo esto A veces Se complicará Como siempre Hay cosas Que no se pueden cambiar Pero seguiremos Haciendo esto Pero con la misma Esencia Con la que nacimos Si Transmitir Los Transmitir La pasión De la gente Desde nuestra visión Desde nuestra pasión Desde nuestros Propios sentimientos Transmitir lo que Nosotros sentimos Y que es lo mismo Que ustedes sienten A través de un video Que les guste Y que sea Algo Que se les quede Grabado Clavado Ahí Eh Diciendo todo esto Que les dije Pues no queda más Que decir Que vamos a seguir Vamos a Hacer algunos Cambios Ya comenzó La pretemporada Y justamente La noche De ayer Boca Derrotó a la América Dos goles Contra uno Allá en Nueva York El primer partido Pretemporada Del equipo Muchas bajas Un equipo Desarmado El de la América Ellos se están Preparando Para Para la Libertadores Para continuar La Libertadores Empezando Por desde La portería La defensa O sea Muchos Muchos jugadores Ausentes Y bueno El resultado Digamos que De cierta forma Estaba pronosticado Al ser el primer Partido De Preparación Rumbo Principalmente Al campeón De campeones Algunos De estos jugadores Regresarán Para el campeón De campeones Pero nos faltan Partidos Contra River Plate Contra Pumas Y luego viene El campeón De campeones Allá en Los Ángeles Previo Va a ser El balón De oro Donde está Nominado Guido Y donde está Nominado Marchesin Cada uno El mejor En su posición El primer Trofeo Que se debe De ganar Es ese El campeón De campeones Hace dos años Perdimos La supercopa Contra Querétaro Ahí mismo En esta ocasión Fuimos invitados De Chiripa Y Aunado A esto Pues vienen Buenas cosas Este En el canal Iremos A algún partido De estos Ya les diremos Cuál es Es sorpresa No se los queremos Adelantar Ya está 95% Todo preparado Queremos Vivir esa pasión Que se vive En Estados Unidos Con el América Yo sé Que va a ser Espectacular Ese partido Y queremos Empezar Reempezar Con el pie derecho Retomar esto Con la mejor Disposición Con lo mejor Así que Iremos Y después Empezar El torneo Empezamos Contra Monterrey Un torneo De 19 Equipos Descansaremos Hasta la última Fecha Pero empezamos Contra Monterrey En el estadio Azteca Y les tengo Que adelantar Que desgraciadamente Por causas Todavía Del nacimiento Del bebé No podría existir Ese partido Hay cosas Todavía Que arreglar Pero De ahí En adelante Trataremos De estar En la mayor Cantidad De partidos Posibles Para llevarles La pasión Del América En todas Las canchas Se viene Un partido Importantísimo En octubre El día Del aniversario 12 de octubre San Francisco Y se juega Contra el Sevilla Esa fecha Casualmente Es fecha FIFA Entonces Todo se combina Para celebrar El aniversario Del Club América El 103 Aniversario Y pues bueno Creo que va a ser Un partido Espectacular Y muy bueno Allá En San Francisco Trataremos También De estar En ese Y se vienen Muy buenas cosas Se vienen Cambios Importantes Queremos hacer Otro tipo De contenido Otro tipo De cosas Que les guste Todo lo que A mi no me importa Tener 20 mil Suscriptores Solamente Si esos 20 mil Son los que Realmente Se apasionan Con lo que Hacemos Nos sentimos Más que Bendecidos Con eso Si llegan Más Que mejor Obviamente La intención Siempre va a ser Crecer más Esta familia Crecer más Esto que se está Haciendo Integrar más Cosas Más personas Más propuestas Y lo que hicimos Con el video De que mandaran Sus videos Y nosotros Armar algo Es porque Queremos que También ustedes Se integren Que también Ustedes Si en algún momento Dicen Oye yo puedo Hacer esto Tengo la intención La cosquilla De generar Este tipo De contenido Se podría hacer Solamente Es cuestión De escribirnos Hablarlo Probar Y ver O sea Esta familia No nada más Soy yo Somos todos Somos los que Escriben Los que Hablan Los que Van a la cancha Los que no Los que viven Estados Unidos Los que viven En México Los que viven En otro lado Del mundo Somos todos Y vámonos Para adelante No queda más Muchas gracias A todos Por sus mensajes Por sus preguntas De cómo nació El bebé Todo perfecto Se los agradezco Mucho Les mando Un gran abrazo Hicieron que sintiera Muy bonito Cuando nació El niño Y que ustedes Preguntaran Ha cambiado La vida Definitivamente Aún estamos En ese proceso De dormir Pero Todo va muy bien Comienzan Nuevas cosas Digamos Que este es Un nuevo comienzo De Del Crema Soy Les mando Un gran abrazo Les agradezco Este tiempo Para escucharme Estas palabras Que tenía Guardadas Que estaba pensando Desde hace semanas Que quería transmitirles Y que solamente Me queda decirles Los veo en la cancha Y vamos Los cremas La puta madre Que vamos Por este campeonato Esta nueva Liga Este nuevo campeón De campeones Y todas las copas Que se crucen adelante Las tenemos que ganar Nos vemos en la cancha Bienvenidos A este canal El Crema Soy el canal El mejor equipo De fútbol Que a todo equipo Él le va a ganar Eso dejemos de a un lado Ahora escúchate Este podcast Que te vengo yo a traer Siéntate Ponte cómodo Relájate Ven a pasarla bien Rólate ese like Y también suscríbete Y también suscríbete Y también suscríbete Y también suscríbete